Es una obligación política, ética, moral, con la sociedad, tomar decisiones serias, contundentes y dedicarle recursos a la lucha contra la contaminación. Los coches eran los protagonistas de los pueblos, de las villas, de las ciudades. Nosotros hemos cambiado ese modelo. Era un caos circulatorio por la cantidad de vehículos que pasaban a cientos durante el día, las semanas, y ahora es lo que podéis ver, un remanso de tranquilidad y que ha traído una serie de consecuencias positivas. Dentro de 20 años yo estoy segura de que esta provincia, todas sus ciudades, villas y pueblos, tendrán grandes espacios urbanos libres de vehículos, donde haya espacios para poder convivir, para poder socializarnos, respirando aire puro y aire limpio. Luchar contra la contaminación tiene que ser la mayor prioridad de todas las administraciones públicas y no lo es desde la palabra, lo es desde la acción.